¿Qué tal, tíos? ¿Y para ser un vengador se pasan unas pruebas o una entrevista? Hazme un favor, ¿no puedes ser un amigo y vecino, Spiderman? ¡Bomba va! Mantén los pies en el suelo. ¿Eres el Spiderman de YouTube? ¿Reunirías un ejército de arañas? No, Ned, no. ¿También le conoces? Le mangué el escudo. ¿Me pruebo el traje? ¡Cómo mola! A los ricos y poderosos como Star no les importamos. El mundo está cambiando, chicos. Nos toca a nosotros. Estas armas son súper peligrosas. Oye, Peter, olvida a ese monstruo volador. No hay gente que se ocupa de esas cosas. El ferry de las armas ilegales salía inmedia. ¡Lo habéis perdido! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Y si hoy hubiera muerto alguien? Solo intentaba ser como usted. Yo quiero que seas mejor. Devuélveme el traje. Pero sin el traje no soy nada. Si no eres nada sin él, no deberías ponértelo. La he fastidiado. Deja de cargar el peso del mundo sobre tu espalda. Lo que quiero que entiendas es que haré lo que sea para proteger a mi familia. Sé que sabes de qué hablo. No juegues conmigo. Porque te mataré a ti y a tus seres queridos. Ese tío sigue libre. Tengo que hacer esto solo. Tú no hagas ninguna estupidez. ¡Puedo hacerlo! ¿De acuerdo? ¡Sí!